Buenas tardes, mi nombre es Diego Parraga Moscoso, soy el ingeniero encargado de la parte técnica de lo que es aquí la empresa importadora andina, para enseñar o para capacitar con respecto al uso del baño maría, lo HHS-1S bueno, entonces este baño maría, lo que se hace es que se conecta a 220 voltios, corriente alterna ¿cierto? luego se enciende con el botón de encendido que se ubica en este lado y lo que este va a hacer es mostrar la temperatura en este caso, por ejemplo, está marcando 69,1 grados centígrados ¿cierto? ahora, ¿cómo se programa? por ejemplo, yo lo que quiero es programarlo para que ahorita lo que me está mostrando es la temperatura actual, que está el líquido y de hecho está caliente de hecho está algo caliente, no sé si ven el humo, ¿cierto? ya está, entonces yo voy a llevarlo a 80 grados ¿cómo vamos a programar? lo que hago es presiono Z, pero no mucho tiempo, sino solamente un pulsado pues, ¿no? entonces va a empezar a parpadear al parpadeo, con esto subo la temperatura, por ejemplo, yo lo quiero llevar a 80 grados o a 90 grados, por ejemplo 80 grados 80 grados y luego nuevamente Z, es como confirmar la programación ya está entonces me vuelve a mostrar la temperatura en el que se ubica en la actualidad que es 69,1 y empieza el botón verde a encenderse el botón verde de encendido, que indica que está calentando es decir, en otras palabras va a iniciar el trabajo para subido de temperatura y lo que va a hacer es, a medida que va subiendo, pues aquí va a registrar la temperatura ¿cierto? en este caso está en 69,1 verifico mi termómetro manual porque esto lo utilizo yo más que nada para calibración en este caso también está pues en 69,1 70 grados, ¿no? 69,1 70 grados entonces va a ir subiendo, en este caso va a estar subiendo ahorita todavía no acaba de subir pero esto va a ir subiendo hasta lograr la temperatura de programación que uno le ha dado si quiero ver cuánto he programado le doy un set, como le digo veo, ah, está en 80 grados y otro set y se acabó ¿ya?